Bueno, señores, vamos de inmediato con Eluz Vanessa en Bella Por Dentro y Por Fuera. Buen día, Eluz querida. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hola. Buenos días. Gracias por estar aquí de nuevo una vez más con esta servidora, con nosotras como servidoras. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante alarmante cuando lo llevamos a la parte psicológica, la parte emocional, enlazándolo con lo que ha traído la pandemia, que es comprar aprobación en redes sociales. Existe en realidad un gran medio de comunicación de masa donde no hay que ser un comunicador social graduado para emitir su mensaje, transmitirlo y hacerlo llegar a volúmenes de personas. Pero si bien es cierto, la motivación del crecimiento en redes sociales está siendo influenciado por aquellas personas que tienen mayor alcance de abarcar a estas masas, tener más seguidores, tener más vistas, tener más likes o tener más me gustas, como le queramos decir. Y esto trae al mismo tiempo como consecuencia una necesidad de aprobación. De hecho, hay estudios en el pasado julio, hubo un estudio americano, donde dice que realmente se ha convertido en una adicción a la aprobación en las redes sociales, en los Estados Unidos, en Europa y también en nuestros países, nosotros como latinos, estamos en una constante búsqueda de aquella aprobación, de aquel like, de un nuevo seguidor al día. Se ha demostrado que aquellas personas que no experimentan luego de una publicación un mínimo de 10 a 50 me gustas o likes generan una clase de depresión que le llaman efecto alma de cristal, donde eso les echa a perder el día. Donde dicen, a mí no me hablen, que la foto que subí no le han dado like. A mí no me digan nada, yo no puedo ni hablar. Y están ahí de manera obsesiva mirando su teléfono o su equipo de computador a ver cuántos likes lleva. Y todo esto no es más que una búsqueda constante, una compra de aprobación, que lleva también como consecuencia al consumo de un alto riesgo financiero. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas que están buscando la aprobación social se están endeudando, lo he visto con mis ojos, personas que están vendiendo su ropa usada, personas que están vendiendo joyas, personas que están vendiendo cosas de uso antiguo para comprar nuevas cosas y estas externarlas en redes. Y no solamente eso, personas que están usando su tarjeta de crédito aún sin tener trabajo para poder comprarse los aretes que publicó una influenciadora hace dos días. Una persona que quiere comprar el maquillaje de la marca específica y de la colección específica que publicó la influenciadora específica o influenciadora. Entonces, todo esto está llevando a cabo una bola de nieve mayúscula que está trayendo como consecuencia de manera emocional un desbarate hasta familiar. Porque aquella persona que invirtió con su tarjeta de crédito sin poder pagar, aquella persona que fue a consumir algo sin poder hacerlo, aquella persona, como lo pueden ver en la imagen, que busca ser esa figura naranja entre todos los blancos y no lo consigue, genera al final del día un sentimiento de depresión y de aislamiento. No se deja hablar, no se deja conversar y no disfruta el camino y lo bonito que puede ser atraer, ser influenciador a través de las redes sociales. Es muy importante dejarles un mensaje. También está demostrado que las redes sociales, el crecimiento de redes sociales real debe ser orgánico y mientras más orgánico usted sea, más usted va a crecer. ¿Qué significa orgánico el uso? Orgánico es siendo tú mismo. A través de estas cámaras, a través de este lente que hay aquí, lo único que tenemos que hacer somos nosotros mismos. Habrán N cantidades de personas, miles, cientos de personas que se van a identificar contigo y eso es un solo, lo importante, lo más básico es que seas tú. Utilicemos las redes sociales para externar nuestro yo interno, para darle un le gusta no solamente a otra persona que realmente nos gusta, sino un nos gusta de un contenido nuestro. Aquí en esta imagen les hice un breve collage donde lo más importante en mi mensaje en el día de hoy es que no te preocupes por los likes que le dan aquella persona a la que te conviertes para comprar aprobación. Tienes que darle importancia a que te gustes a ti mismo, que te quieras a ti mismo, a que te aceptes a ti mismo. Cuando te aceptes a ti mismo, puedes estar seguro y les mando esa tarea. Sean hoy aquellos que están condicionando su personalidad, su forma de vestir, su forma de hablar para parecerse a terceras personas, hoy comiencen a ser ustedes mismos al 100% y van a ver sus resultados en los próximos 15 días. Estoy completamente segura que su crecimiento va a ser dos veces mayor del que han tenido hasta ahora y además lo van a disfrutar. Con eso me despido. Quería tener esta pequeña información, conversación y tema, porque en realidad es un tema mayúsculo a nivel emocional. Gracias, Eluz. Y yo creo que es más fácil ser uno mismo que fingir ser otro. Es mucho más fácil. Sumamente. Hay gente que dice, no, yo no puedo decir que tengo hambre y que me quiero comer un chicharrón en las redes, o sea, imposible. Eso da vergüenza. No, si a usted le gusta el chicharrón, por más que... Qué bueno que hemos traído ese tema a colación y te agradecemos que lo haya tratado. En pantalla vamos a poner los contactos de Eluz para que ustedes puedan enviarle sus inquietudes, también sugerirle tema para Bella por dentro y por fuera a través de esas vías. Una mujer que es todo incluido, pueden preguntarle lo que sea y lo va a contestar a través de esas vías que están en pantalla. Yo quiero mandar...